en este super canal de youtube mano live music en la casa vamos a estar viendo las últimas declaraciones de rochi es muy fuerte le tuvo mandar unas palabras muy fuerte a santiago matías alias alofoque vámonos para el canal de youtube quédense ahí para que ustedes vean todo lo que dijo rochi y después vamos a comentarlo así que lo único que le voy a pedir a todos ustedes es que activen la campanita se suscriban apoyen ahí y vamos a trabajar señores ven para donde tv show también para que sea el canal de adonis y el canal de manolo es una vez así que vamos a ver qué dijo rochi es mentira pregunta para que tú veas pregunta mata es mentira como dice la manta de millones que tenemos tipo de nunca nada y que dice que rochi en vivo la y yo apuesto lo que tú quieras contigo que ha facturado más que la altita tuyo altita altita tuyo que está pegando altita tú que está pegado y apuesto que el canal mío de en vivo ha facturado más que el canal tuyo que tiene de altita de verdad yo como esto no mató yo bueno el espring ya ya graben esto graben esto para que me lo manden mañana para el movimiento paralelo la página del movimiento urbano pero pongas aquí el joven usted ve esa parodia que tiene de que el prosti graben esto graben esto graben esto vamos a llamar por su nombre porque me respeta con el nombre por lo menos vamos vamos a estar dando algo igual que yo vamos a esto empieza a grabar ahora usted ve esa pantalla que tiene a los fokers de que vaya pan de louis me ponga atención usted sea inteligente mire como uno está del lindo porque uno gracias de papá dios ha limpio por el cerebro de uno después de dios yo link usted ve eso de que vaya pan de louis me estoy diciéndome para que no vaya porque en automáticamente el diciendo me va a levantar luís mía para que yo no vaya eso es porque él le tiene de marlu y me eso es como te digo eso es un no vaya eso fue como dios le dijo como satana le dijo adiós y que vamos a probar esto entonces yo le dice yo no puedo recibir ordenes tuya porque no puedo ser recibido ordenes tuya viene es cuando a mí me salga yo le voy a dar entrevista a quien yo quiera entiende más huevo y tampoco más huevo no es una palabra palabra eso es una expresión más web más huevo entiende para que entienda porque ustedes todos lo ponen y que como que sí entonces cuando la entrevista cuando yo la dejé cuando yo quiera no dije cuando tú me dan de que para ni un medio entiende toda esa entrevista que se están haciendo la está programando melvin flow me dijo artista vamos a hacer para la entrevista para los medios que quieren tú sabes yo no ando en entrevista ni nada usted tan claro que yo soy un artista es que no ande nada de eso pero me ve yo no ando en nada de eso tiene que entrevista de donde para que milloneta gracias papá dios y bajo su doctrina melvin flow si tú quieres me avisa para subir el que ature o le preguntan a melvin flow en la doctrina y bueno fue melvin flow que me dio vamos a separar la entrevista para los medios no de que para medio que andan divariando la buena sino para los medios que uno olige que que se merece como el señor telemicro juan ramón gomedilla que merece respeto de uno que alta gama que hay que hacer en entrevista también como robertico venden y de llano y me entrevista y no me mando ni que se entrevista con fulano que cuando uno diga que uno la hace el movimiento paralelo hay que uno se promociona por ahí que se pegan los discos no vi para en la gente de que hubo por ahí fue que se pegó la vaina por el que se pega todo siga la vaina el movimiento paralelo el movimiento paralelo oposión el paralelones la seta dejado porque usted no dice en su entrevista que estamos número uno y número dos en youtube que ustedes porque hablan de nosotros que el día que yo monte esa cabina ustedes no van a hacer más y yo lo dejo como quiera que sean comiendo o se le olvida el día que yo diga que fulano hace la reacción ya de los discos de roche y ya ustedes no nada respeto para luís me sigue retrabajando no te dejes de enfocar respeto para ti a los fokers no me quedo de barata o sea que son gratis de verdad me entiendes y tú sabes que tú obedece a un mandato de tu jefe sabes que lo que es que yo soy demasiado psicópata la máxima del músico mira para ti ya para ti ya anda izquierda la música del loco sonando me entiende y lo más bacano que estoy en mi cerebro al 100 cuando me pongo rulingé bebiendo azul blue hoy de wiki caro que no diga que tú viendes con divareo la para de la pala tuya 19 millones y tú me dices seguimos apretando el movimiento paralelo la cabra iluminati el que la aprende de verdad no de boca así que ya tú sabes luís mi eso diga que que enfoca el de la diciendo que hay una entrevista eso es diciéndote para que yo no vaya porque si yo voy y después va a decir ya pues fue porque roche y le dijo aprende el niño aprende no sea imbécil aprende un ching coño no siempre yo guarda para explicarle a veces no va a estar cansado en un un chelón la de mente y por ahí y la loca mía y si ustedes creen que siempre no va a estar claro que uno va a estar siempre todo el tiempo explicándole a ustedes cuando él te dice eso porque son los últimos que él quiere que yo te entrevista a ti entonces yo no ando dando entrevistas porque cuando yo me salga yo voy y te freno por allá pero no estoy en eso porque no me hace falta estamos frenando robertigo porque eso fue algo que le salió a melvin flow que una gente que se etiqueta con la guardia con uno que de uno que en verdad yo le merezco amor y cariño y respeto a melvin flow me entiendes porque pasó una falta el otro día y hay una gente que los vídeos que cuando le di a la conversación es una gente que siempre me ha apoyado y lo que tengo que demostrarle respeto y cariño pues yo no ando en eso entrevista de que yo pego los discos hablamos ahora el niño el coba número uno hasta lo mismo número uno el mejor del planeta no vamos ahora bendiciones entonces lo que te sigo diciendo sean el movimiento paralelo ponerme la gorra como yo me la pongo porque eso es para meter el cabrón ustedes sean el movimiento paralelo la página busquenla en instagram para que estén activos con todo no se dejen vender sueños ni nada de lo que está pasando ustedes vieron estas declaraciones de roche voy a poner en contexto a la gente para que ustedes sepan qué fue lo que pasó lo que pasó fue con roche que en el programa de santiago matías santiago invitó a roche a hacer algunas entrevistas en el mundo urbano que visitar a medios del mundo urbano y dio como consejo que visitar a luis me luis ni corporal que pasa con lo único que luis ni es un tipo fado luchador que se ha ganado que todos los artistas vayan allá porque tiene números y tiene rating santiago mandó a roche a decirle que visite la cabina y los muchos tuvieron un debate ahí todo el mundo lo mandó para programas diferentes parece que el doctor tiene alguna diferencia con luis ni que no quería que fuera de luis ni sino otros medios lo hago lo cual roche que ustedes vieron en el vídeo les respondió esas declaraciones y son declaraciones que no van al traste de que usted de que esa de que de que le sumen yo creo que sí que lo que luis ni se merece una entrevista de roche de todos los artistas porque está el artículo la plataforma urbana son necesarias antes las demás plataformas no le daban cabida a los artistas urbanos y estas plataformas crecieron porque si apoyaron al mundo urbano y hoy en día creo que junto que el luis ni se merece que le den la entrevista que el luis ni se merece que la gente del medio artístico creen apoyen y crean en el talento joven en el relevo mucha gente que indica santiago pero si te lo critica apoya a los demás que están en la misma camada y que están apoyando el movimiento urbano creo que no está fuera de contexto en las declaraciones de la foca de santiago creo que sí que deberían hacer eso deberían apoyar en los programas nuevos los talentos nuevos para que las cosas vayan diferentes señores porque no podemos ser mezquinos en nuestro amigo luís ni tiene los números yo he tenido alguna diferencia con el auto también pero no para él no por eso le vamos a quitar los méritos que él tiene él tiene los méritos y tiene los números 2 yo creo que nuestro amigo roche debería estar visitando el medio eso es lo que yo creo creo que deberían apoyar a todos los medios que son urbanos está el peluche ahí está luis ni ahí está el chico sandy ahí está la gente del gobierno urbano hay muchas plataformas urbanas que merecen el apoyo de los artistas urbanos haya estado de tibicho que apoyamos mucho el movimiento urbano que somos cortes farándulas por el movimiento urbano creo que todas estas personas deberían apoyar todos los artistas deberían apoyar las plataformas nuevas de promoción para que el pro para que crezca señores porque también son muchas que están haciendo un trabajo muy bueno igual que la gente del gobierno urbano el programa de luís ni que ahora está un programa muy chulo creo que sí creo que debería anthony queen está por ahí también si no me gustó la parte que santiago un barro un poquito anthony queen recuerden que antony con un empleado de la emisora y que él trabaja con lo que tiene en la mano y nada señor y es un pilar del género urbano que ha aportado y ha apoyado mucho al movimiento creo que esto lo que tiene que traer siempre más unidos señores este asunto desde mi directo no creo que esto esté bien y menos en compañeros del movimiento urbano que no solamente son los artistas también los medios de comunicación también las personas que hacen los hasta los memes señores que provocan que provocan situaciones en el movimiento urbano un meme te puede pegar una canción yo creo que todos los colaboradores del movimiento urbano tienen que ser apoyados por ellos mismos entonces yo estoy de acuerdo con eso y creo que roch y en vez de estar pensando que un plan de un plan de joder a roch y creo que sí que tiene que dar la entrevista así que nada señores vamos a suscribirse al canal de youtube apoyen la campanita nos vemos en otro vídeo un abrazo grande gracias los quiero mucho y ya ustedes saben y 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